buenos días esta plática pues realmente concluye nuestra sección de este curso que trata de datos de presencia en ese sentido pues realmente esta plática es el último detalle ya han visto fuentes ya han visto características ya han visto cómo corregir y mejorar y aumentar los datos especialmente con georeferenciación y realmente ya estamos listos lo único es que después unos tres pasos más allá en el camino hacia desarrollar modelos de nicho ecológico vamos a necesitar datos independientes es decir cuando terminamos de calibrar nuestro modelo si vamos a necesitar hacer una evaluación de si nuestro modelo rindió a predicciones mejores que aleatorios y en ese sentido necesitamos datos que no participaron en el proceso de calibración eso es el asunto que voy a tratar en este en esta plática como digo es un detalle no más no es parte del camino directo de preparación de los datos sino que pensando en adelante necesitamos o vamos a necesitar esta información después entonces por favor como que tomen eso tomen esto tomen esta práctica en ese sentido esto es de alistarnos para poder evaluar nuestro modelo después sí bueno entonces vamos a hablar de el proceso o la idea de apartar subconjuntos de nuestros datos para una evaluación del modelo una evaluación final ¿por qué haríamos una evaluación? pues simplemente porque un modelo que no se ha demostrado rendir o darnos predicciones que son mejores que aleatorias ese modelo no sabemos cómo es o qué es o siquiera si tiene algún sentido o alguna importancia entonces simplemente no debemos de interpretar ningún modelo ni una regresión sin probar su significancia entonces eso vamos a hacer pero por favor noten que esta plática viene fuera del orden natural vamos a hablar de evaluación de modelos terminando la sección de calibración de modelos cuando tenemos modelos para evaluar pero como verán cuando llegamos a ese punto evaluación de modelos tiene que basarse en datos independientes si no son datos independientes no es un una evaluación objetiva idealmente esos datos independientes vienen de otra fuente completamente eso porque todos los conjuntos de datos tienen sus sesgos esos sesgos y esos sesgos están en todos los datos que derivan de esa fuente o de ese sí de ese tipo de dato si si calibramos y evaluamos un modelo con base en datos que comparten el mismo sesgo pues entonces podemos hasta confirmar un modelo como mejor que aleatorio simplemente con base en esos sesgos no con base en realidad vamos a hablar de esto mucho después pero lo más común es que no tenemos datos independientes entonces terminamos corriendo el riesgo de eso de que los sesgos confirmen nuestro modelo y usamos subconjuntos de los datos que tenemos disponibles bueno más motivación muchos estudios en modelado de nicho ecológico hacen lo de evaluación muy mal es hasta muchos estudios se desarrollan sin una evaluación independiente pero como ya dije la evaluación es crucial algunos modelos no son robustos estadísticamente es decir no son mejores que aleatorio y en ese sentido no debemos de interpretarlos o usarlos de ninguna manera para preparar para este paso importante de la evaluación debemos de preparar de antemano y preparando bien la evaluación puede ser robusto y puede responder a los usos a que vamos a poner a nuestro modelo vamos a hablar mucho más de evaluación después pero simplemente quiero comentarles que la evaluación de modelos se basa en que tan bien la predicción coincidió con los puntos aquí tenemos un blanco que es un blanco negro pero es un blanco y el francotirador logró disparar solo en la parte de en medio y pueden ver una coincidencia no aleatoria entre donde entraron las balas y la predicción la parte del blanco que da más puntos los modelos pues eso es exactamente lo que vamos a hacer con nuestras predicciones de modelos otra vez vamos a hablar de eso después lo normal es que usamos unas herramientas no apropiadas usamos bueno yo no pero lo más común en el campo es el uso del área bajo la curva de la receiver operating characteristic es decir el AUC de ROC y varios estudios han demostrado que esa prueba no es apropiado para modelado de nicho se usa o se debe de usar más bien o una prueba binomial cumulativa o una prueba parcial de ROC realmente la prueba que usamos no importa en este momento lo que importa es que esos esas pruebas requieren datos de presencia independientes entonces tenemos que pensar bien en cómo vamos a escoger esos datos independientes les voy a dibujar dos estrategias y las dos pueden ser útiles y apropiadas bajo algunas circunstancias cuando simplemente tomamos los no sé mil puntos de presencia que tenemos para una especie y apartamos una un subconjunto aleatorio tal vez estamos usando la mitad de la información para calibrar los modelos y la mitad para evaluarlos pues efectivamente estamos usando la información disponible a la mitad de su densidad real para calibrar los modelos y evaluamos la habilidad de nuestro modelo de anticipar una densidad mayor a través de la misma región en el mismo tiempo vamos a usar esta estrategia cuando el uso del modelo va a ser de predecir datos de presencia nuevos sobre la misma región que ya se muestrió y que ya está usando para calibrar el modelo es decir esto de tomar un subconjunto aleatorio es apropiado cuando queremos anticipar el resultado de más muestreo similar al muestreo que ya se hizo a veces no obstante queremos predecir de una región a otra entonces en este caso usamos otra estrategia de subconjuntos que es estructurado espacialmente y aquí estamos evaluando la habilidad del modelo de anticipar la distribución de la especie en áreas que no fueron muestreados para los datos que usamos para calibrar el modelo entonces vamos a usar esta estrategia cuando estamos usando estamos prediciendo la distribución de la especie en alguna área nueva entonces solo para para darles una una ilustración de esto la primera estrategia la de la de su muestreo aleatorio en este caso tal vez tenemos 16 puntos quiero anticipar qué va a resultar si muestreo más a la misma región y efectivamente decido aleatoriamente si un punto va a ser para calibración o para evaluación y como pueden ver en este ejemplo aquí abajo entre los puntos rojos y los amarillos pues se mezclan un punto es para calibrar un punto es para evaluar ahora en la otra estrategia mi objetivo es de anticipar la distribución de la especie en otra región tal vez sería la región adyacente a este cuadro azul y un país o un estado que no tenemos estudiado entonces en este caso lo que podemos hacer con nuestros datos es partirlos espacialmente dentro de la región donde hemos muestreado en este caso tal vez usamos los 8 puntos más a la izquierda para anticipar la distribución de los 8 puntos más a la derecha entonces pues en este caso tenemos una estructura espacial ahora este este esta segunda estrategia tal vez atrae más porque es un es un una prueba más fuerte del modelo pero tenemos que cuidar con una cosa imaginen aquí nuestra región y nuestro nuestro subconjunto estructurado espacialmente pero imaginen que hay un 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 gradiente ambiental tal vez del lado izquierdo de la pantalla y el mapa es más seco y del lado derecho tal vez es más lluvioso pues si hacemos un modelo solo con los puntos amarillos calibrando ese modelo vamos a sacar alguna respuesta así como he dibujado en negro y noten que el modelo ciegamente piensa ah la especie no está donde está más lluvioso eso no es porque la especie no puede con esas esas lluvias sino es porque los datos de ingreso al modelaje pues fueron sesgados ambientalmente es decir podemos usar esto de estructurar nuestra prueba espacialmente pero la tenemos que usar esta esa estrategia de manera de que no creamos sesgos porque en efecto un modelado de nicho un nicho es un sesgo en espacio ambiental entonces si creamos sesgos artificialmente en espacio ambiental tenemos un problema fuerte existe un paquete que se llama ENM EVAL un esfuerzo liderado por nuestro Rob Anderson que después va a dar pláticas en este curso pero este paquete entre otras cosas permite que hagamos que diseñemos evaluaciones espaciales estructuradas espacialmente y nos da más posibilidad de una estrategia espacial flexible entonces esto es una figura de ese artículo nos permite la idea de identificar bloques vean panel B o nos permite la posibilidad de diferentes niveles de estructura espacial y vean panel C y D no voy a entrar en detalle pero vean que esas estrategias en que usamos no simplemente izquierda a derecha pero algún patrón interrumpido con menos probabilidad se va a engañar por esos sesgos ambientales por algún gradiente correlacionado entonces este paquete nos ofrece pues muchas ventajas en cómo vamos a levantar la estrategia de subconjuntos y he colocado este artículo con una liga que ustedes pueden agarrar de la tabla del curso bueno hablamos no más de unos detallitos dos de ellos que son también relevantes uno es pues siempre surge la pregunta cómo debo dividir mis puntos disponibles entre puntos para calibración y puntos para evaluación bueno pues lo que sí sí les puedo decir definitivamente no tengo un una evaluación de este esta pregunta cuantitativa pero sí les puedo decir que se requieren datos no sólo para calibración como también para evaluación y se requieren una buena cantidad de datos para ambos pasos yo tengo el sentir que se necesita muchos datos para ambos pasos es decir no puedo decir ay pues no más necesito tantitos para calibración pero necesito muchos para evaluación creo que ambos lados necesitan un buen de datos entonces lo normal cuando yo tengo tamaños de muestreo no muy grandes es que divido mitad 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 para evaluación y mitad para calibración ahora en algunos casos cuando tienen tamaño de muestreo muy grande pues creo que también pueden usar los datos en conjuntos iguales entre los entre evaluación y calibración pero tal vez lo que van a querer hacer es tomar su muestreo tal vez de no sé cien doscientos cuatrocientos puntos del conjunto mucho más grande es decir si tengo cinco mil puntos para mi especie tal vez no no es necesario usar dos mil quinientos puntos para calibrar mi modelo y dos mil quinientos para evaluar tal vez tomo muchos muestreos de doscientos y uso cien y cien para calibrar y evaluar mi modelo y eso me da pruebas mucho más poderosas bueno eso es un detalle otro detalle es el manejo de autocorrelación espacial cuando los ambientes pues muestran mucho mucha autocorrelación es decir su su cambio su su cambio de valor de un kilómetro al próximo al próximo no es mucho es decir cuando los ambientes son así suaves dos puntos que están muy cercanos uno a otro tal vez no son independientes entonces vean el par de puntos que tengo indicado con un elipsoide negro pueden ver esos dos puntos están muy cerca uno de otro y tal vez no van a resultar independientes entonces eso puede sesgar el resultado de nuestro modelado bueno entonces solo para resumir la evaluación ideal de un modelo se basa en datos en conjuntos de datos totalmente independientes puede ser uno por por observadores y uno por especímenes en museos puede ser uno por un un régimen un protocolo de muestreo que es así uniforme y aleatorio y otro que es es puro aleatorio lo que sea pero idealmente son conjuntos de datos muestreados de diferentes maneras para ser independientes cuando no tenemos ese lujo cuando necesitamos usar subconjuntos la estrategia debe de responder al uso que planeamos para el modelo y en este caso les di la el ejemplo de subconjuntos aleatorios contra subconjuntos estratificados espacialmente y luego hasta el último les mencioné lo de en qué proporción dividir los datos entre calibración y evaluación y pensar en requerir alguna distancia mínima de separación entre los puntos los datos de presencia eso es pues la última plática de esta serie o de esta parte del curso sobre datos de presencia entonces les voy a dar un una orientación pequeña de dónde estamos en este curso empezamos con la introducción seguimos a datos ambientales de ahí seguimos a datos de presencia ahora vamos a entrar en lo de visualización el M y la configuración del BAM y los algoritmos es decir ya ya casi casi vamos a empezar con lo de calibración de modelos bueno que tengan buena semana y espero que este curso les esté ayudando saludos y y y y y y y